Vámonos ahora para Colombia y especialmente a un sitio maravilloso. Yo no sé si tú lo hiciste en alguna oportunidad y es uno de los obligados momentos turísticos que puedes tener en la sabana de Bogotá. Es verdad. Es coger el trencito, puedes arrancar desde Usaquén o desde el centro de Bogotá. Y hay un trencito que sale directo y pasa por Zipaquirá y llega a la hermosa ciudad de Nemocón. Es un paseo inolvidable y cuando tú llegas a Nemocón, allá también hay minas de sal. Sí. Que tiene más de 500 años. Incluso ya se hizo una película, ¿te acuerdas la historia de la película de los mineros que quedaron atrapados en Chile? Pero fue en Chile, claro que sí. Bueno, en Nemocón se grabó parte de la película con Antonio Banderas y entre muchas otras cosas está cumpliendo 500 añitos y la tenemos hoy como nota especial. Así es Hernán y Catalina, efectivamente nos encontramos en el municipio de Nemocón, también es conocido como Pueblo Dorado de Cundinamarca. Vamos a hacer un recorrido en la mina de sal con más de 500 años de historia bajo tierra. Los invitamos. Nos encontramos en uno de los escenarios más representativos que son los espejos naturales de Salmuera. Un sitio donde hace aproximadamente unos 40, 50 años los mineros tenían que traer la roca salina a estos 28 saturadores, 28 tanques, donde ellos finalmente lo que hacían era disolver la roca para poder sacarla más fácilmente a la superficie. Acá quedaban sedimentados las impurezas, las marmajas, el rute y la sal finalmente a la superficie iba líquida. El municipio de Nemocón, Cundinamarca, es considerado hoy como uno de los principales destinos turísticos de Colombia por contar con su maravillosa mina de sal, un atractivo de interés mundial con más de 500 años de historia bajo tierra. Estos espejos son un efecto totalmente natural debido realmente a la reflexión de la luz. Porque debido a que la luz prácticamente disminuye hace que se genere este gran efecto que son los espejos naturales en Salmuera únicos acá en la parte subterránea. La más imponente construcción a 80 metros de profundidad, locación principal de la película Los 33 y grandes producciones de televisión donde turistas y visitantes podrán conocer todos sus encantos como los espejos naturales de Salmuera, la cascada de Sal con más de 80 años de antigüedad, el manantial o Pozo de los Deseos, la capilla de la Virgen del Carmen, entre otros atractivos naturales. En lo que es la cascada de Sal, es una formación natural, data de más de 80 años, se sigue formando, existe una filtración que ingresa, disuelve la sal, porque la roca salina tiene una gran característica y es que es hidroscópica, permite que el agua ingrese al ingresar, disuelve la sal y al tener contacto con las corrientes de aire, permite que se vaya solidificando y vaya formando este gran escenario que nosotros encontramos dentro de la mina. El corazón de Colombia palpita desde las entrañas de la tierra para el mundo, este es el lema que tiene la mina, el cual está plasmado a través del corazón de cristal ubicado en la cámara de pálpito. La cámara del pálpito o también denominada como la cámara de los enamorados, porque es el sitio donde nos permite ver el símbolo como tal de la mina, que es el corazón tallado en el cristal más grande que se ha encontrado a nivel nacional y subterráneo. Por eso el lema de esta mina es el corazón de Nemocón y de Colombia vuelve a palpitar desde las entrañas de la tierra para el mundo. La mina de sal está abierta al público todos los días de 9 a 5 de la tarde y está ubicada a tan solo 65 kilómetros al norte de Bogotá, provincia de Sabana Centro. Todos quedamos invitados a Nemocón, pueblo dorado de Cundinamarca. El tanque Santa Bárbara, lugar que nos permite ver el espejo natural de salmuera más grande a nivel del mundo, subterráneo. Es un sitio donde realmente se almacenaba toda la salmuera para luego ser evacuada a la superficie. Quiero invitarlos a conocer y a tener una gran experiencia en la mina de sal de Nemocón, uno de los lugares mágicos, místicos que tiene a nivel subterráneo. ¡Gracias!